Es más fácil endulzar todo el agua del mar que dejarte de amar Es más fácil amargar toda la miel de un panal que dejarte de amar Es más fácil atrapar Miren el cafecito No se va a quemar porque está ahí Después del café van a hacer los deberes Porque van a ir a la escuela, ¿verdad? No, no hay clase No hay clase Pero los deberes sí, los van a hacer ¿Qué les dejaron de beber ahora? Plano Plano ¿Y qué van a hacer de plano? Letra de cartas, ¿eh? Ah, letra de cartas, ¿eh? ¿Qué tareas le han dejado? De molde ¿De molde? Que van a hacer las planas Luego que tomen el cafecito Este es mío, mi punto Mami, míreme loquito Hay gente, espere, si estáis bastante, pancito Agarren otro, vaya, agarren otro Ey, hay que ir a las noticias Pásame el radio, por favor, mi amor Subsidio del gas Justo para las grandes mayorías Hay una multa, ¿no? ¿Qué dicen que hoy el suicidio del gas? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿No va a pensar? ¿A ver qué es lo que dicen ahí? Sí, están hablando ¿Y qué es el suicidio? Hay que escuchar mal ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno Dice que hay que ir a ver de qué se trata ¿Cómo es eso? Se van a devolver algo Dicen que hay una oficina ahí en la copa Dicen que fue una de esas cosas de suicidio Bueno, entonces Si era bueno que fueran Si, como quieran ver Bueno, vamos mañana Si, vamos Bueno, a ver de qué se trata Bueno, van ahí ustedes ¿Van ahí mañana? Acuérdame de qué llevarlos Bueno, llevémoslos pues Para ver de qué información nos dan Si, yo voy a preguntar Vieja, el dinero del gas no me lo has dado Ahí está en la mesa vieja De verdad, que aquí lo has dejado y no me había avisado Pero a ver, 5.50 Ya vengo, voy a salir el gas Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los vecinos 5.50 vale, ¿verdad? No, ya no vale 5.50 Hoy vale 15 dólares ¿Y por qué tan caro? Usted, qué barbaridad Es que pienso que ahora ya está 15 dólares Por la cuestión del suicidio Ah, pues ni modo Usted no lo voy a llevar Muy caro Bye Adiós Adiós ¿Qué le pasa niña Rosita? Que veo que viene bien sudada Le voy a ayudar a que descanse un letito Este campo de gas antes valía 5 dólares Y hoy vale 15 dólares Y no estábamos dinero para comprarlo No, pero mire El gobierno le está dando el suicidio Hoy estamos mejor ¿Usted cree? Sí, porque antes ese suicidio Era para los millonarios Para el escalón y a San Benito Hoy es suyo Y le va a quedar hasta para comprar frijoles Ay, no, porque yo así Si es tan recado ¿Cómo lo voy a comprar? No, pero ya se censó ¿Ya le dieron carnet? Pues no, no No me he dado cuenta de eso No, entonces vaya al Senado Más cerquita de aquí Hasta Pate Perico Si está cerca Allí vaya Y va a ver que le va a quedar Mira, hasta para comprar frijoles Después del suicidio Que le da el gobierno ¿No ve que las transnacionales Se llevaban ese dinero Que hoy le queda? Ya va a ver, sí Vaya, Nia Rosita Ah, pues sí Voy a ir a cenar A ver si ¿Cómo es eso? Sí, vaya mañana Sí, voy a ir Vaya, pues, Nia Rosita Entonces le ayudo Veo que ya Ya descansó un ratito Ahí puede ir Voy Va a llegar tarde Mira, el agua quizás se va a ir Usted ve un poquito Está cayendo Por eso que ya ha traído Todos los cámaros Para terminar rápido Ajá Como dije Que solo está permitido Un cámaros A ver, mira Cuántos trae aquí Al chorro Lo que pasa es que Como se va a ir el agua Va a aprovechar Y está ya yendo todo No, yo todavía no jalaba Más tarde voy a jalar Ay, yo ya me voy a poner a jalar Porque yo no me voy a quedar Sin agua Sí, ya Vaya, me voy a poner aquí Ah, usted va de acuesta De acuesta Ay, Dios Espérate Toda la mañana Como están esperando nosotros Mire, Nia Mirita Usted no ha oído hablar De su suicidio Mire, a nosotros Nos han dicho Que no nos toca a nosotros Porque no tenemos lupe Ajá Sí, te dicen Que no nos toca a nosotros Ah, pero ya hay que ir Al cenaje A reclamar eso Hagamos un buen grupo Y no vamos a reclamar eso Porque nosotros también Tenemos derechos Sí, dicen que 15 dólares Que va a valer Imagínense Y nosotros que no tenemos luz ¿Cómo vamos a hacer Para sacar ese dinero? Hay que ir a reclamar Porque nos pertenece ¿Vamos a ir, sí o no? Sí, tenemos derecho de ir Sí, hay que ir Buenas, Nia Leonor ¿Me vendí una cora de tortillas? Vaya, está bien Pero están más caras ya, vea Sí, están caras Porque el maíz está muy caro Y el gas caro también Gracias Y la leña, vaya Buenos días Buenos días Miren la hora que hoy Que nos estamos revelando Nosotros Nosotros Estamos grabándolos Cruces ¿De cuáles? ¿De cuáles quieres? Pues sí ¿Quién va a entrar? A la de No, que dentro a la nietita No, de entre usted No, de entre ustedes No Usted es el hombre de los niños Dentro de los niños Sí, pero ustedes son las que cocina Ah, pero usted come también Dentro Y que tiene la noche No, de entre ustedes Entran a sus cosas Vaya, vayan a los niños Vaya, vayan a los niños ¿Está dentro con nosotros? ¿Está dentro yo? Sí, entre usted Que cuiden los niños Y entre usted A usted más seria Le van a hacer más bien ¿Quién nos avisa ahí? Ahí nos trae información Usted a nosotros Y después Nos vamos a hacer caso Hay preguntas Porque a una le deja salir Y a otras no Acá se vaya ahí Vaya, pues Vaya, pues Vaya Vaya No, no, no 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 No Lo único que le voy a rogar Madre es que no tenga paciencia Es que el subsidio Llegará a toda la comunidad ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Qué le dije? Me fue bien porque dicen ahí dentro los señores del suicidio que nos van a a los lugares donde no hay luz van a dar un carnet entonces pero tengo que tener un poco de paciencia ¿verdad? ¡Qué chivo ustedes! ¡Qué chivo ustedes! Para mientras tenemos que depositar con ellas porque no hay otra porque tenemos que dar espera porque de 15 días o un mes va a salir el suicidio van a estar allá nos dividimos para dar el carnet pero lo importante es que nos salgan todas lo importante es que nos salgan todas porque a una le va a salir y a otra no no salió bien así solamente ten paciencia y esperar ¿Quién falta? a ver si va a ir otra más espérame yo voy a ir con ustedes a Treleña Treleña vamos vámonos ya pues vámonos ya pues porque si no hay bien el agua allá y lo vamos a mojar ¿Llevan agua? no, no llevan no llevan no llevan ah pues vamos ya nos va a caer la tormenta vamos a ir a eso allá o al otro allá vamos aquí por el rayo al lado del río a ver si por ahí hay algo allá arriba allá por la montaña ¿好? ahí icki bal ball bal ¡Gracias! 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 ¡Vení! ¡No van a estar peleando! ¡Gracias! 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 ¡Vení! Toda la miel de un panal que dejarte de amar es más fácil atrapar una estrella fugaz que dejarte de amar y es más fácil habitar el sistema solar que dejarte de amar y es que nadie podrá separarme de tu amor tan grande mi Jesús como tú no hay nadie nadie podrá separarme de tu amor tan grande mi Jesús ¿Cuántos creen que tenemos un Dios sobrenatural? como él no hay ninguno si o no y yo les digo pescado vivo y nuestro buen ejemplo Marcos Huiz un aplauso para Marcos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!